Desde la ciudad de Macon, en el estado de Georgia, les traemos Estas son las noticias, veraz en la información, confiable en lo que te enteras y pertinente en los sucesos que cubrimos. Estas son las noticias, reportes exclusivos cada semana. Estas son las noticias, llegando a ti con impacto. Muy buenas tengan todos y bienvenidos a la edición de esta semana, de Estas son las noticias. Desde nuestro estudio en Macon, Georgia, les habla Moisés Vélez. Bueno, te ven un segundo para hablar con las personas que hablan inglés. Para aquellos de ustedes que hablan inglés, este programa tiene segmentos que son bilingües, de esa manera que ambas comunidades pueden beneficiar de la información que nos ofrezco a ti. Bueno, lo que dije es que algunos segmentos de este programa son bilingües y de esa manera las dos comunidades se pueden beneficiar de la información que le traemos. Y no se vaya porque estas son las noticias. Esa noticia es veraz, confiable, pertinente y llega a ti con impacto. Este programa les llega como una cortesía de Smiley's Flea Market, ubicado en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia, abierto para su conveniencia sábados y domingos. Cada sábado y domingo, todos los caminos conducen a Smiley's Flea Market La Pulga, donde puedes vender o comprar. En Smiley's hay cientos de vendedores, pues es el flea market más grande de Georgia. Miles de compradores vienen a La Pulga en busca de artículos nuevos y usados a excelentes precios. Smiley's La Pulga abre de 5 de la mañana hasta 5 de la tarde. Si deseas vender, las mesas comienzan desde 10 dólares. Ven y explora qué tienen los vendedores. Tal vez encuentres ese tesoro escondido que estabas buscando. También puedes comprar frutas, vegetales y hasta darte un recorte de cabello. En La Pulga encontrarás gran variedad de comida. Y para los pequeños tenemos un carrusel y bumper cars. Ubicado convenientemente entre Macon y Warner Robins, en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, cuenta con amplio estacionamiento. En Smiley's encontrarás cientos de vendedores, miles de compradores, buscando millones de artículos. Smiley's Flea Market La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia, 478-788-3700. Y recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. Gracias mil por estar en sintonía con estas solas noticias y se aproxima el comienzo de clases. Y bueno, pues hubieron muchos lugares que dieron útiles escolares. El condado VIP tuvo un evento muy especial donde no tan solo dieron útiles escolares, sino que los padres y los estudiantes tenían que ir a algunas sesiones donde ellos tenían que recibir orientación sobre diferentes tópicos. Veamos qué ocurrió ese día aquí en la ciudad de Macon, Georgia. Ya el regreso de la escuela está a la vuelta de la esquina. Y para estar listos no solo hacen falta útiles escolares, pero información sobre diferentes aspectos de la vida escolar. El condado Macon VIP tuvo su regreso a la escuela el miércoles 24 de julio en Sur Academy y de VIP County Professional Learning Center en Riverside Drive. Este año no solo se recibían útiles escolares, sino que los padres y estudiantes tenían que pasar por diferentes estaciones donde se les explicaba sobre diferentes tópicos como acoso, bullying, nutrición, asistencia, y se les impartió un curso de seguridad de uso del autobús, como subir. Bajarse ¿Y qué hacer en caso de una emergencia? Hablando sobre autobuses, una nueva aplicación le indica a usted dónde está el autobús de sus hijos en todo momento. Norma Valle nos explica. Estoy aquí para explicarle un poco del formato nuevo de MyStop, que es donde le explican a ustedes. La aplicación es para ponerla en su celular para que le deje saber a qué horario, el horario de los camiones escolares por la mañana, cuándo los recogen y cuándo los dejan. Esta aplicación es muy importante que ustedes tomen la información para MyStop, que es para dejarles saber dónde los camiones, el horario de dónde y cuándo van a parar los camiones, cuando especialmente cuando hace frío, cuando está lloviendo, que muchos familiares me han llamado que el camión escolar no ha llegado. Esta aplicación es buena que la pongan en sus teléfonos para que le deje saber el horario. Los padres y estudiantes tenían que ir por cada una de estas estaciones y colectar un total de siete firmas para recibir los útiles escolares al final de la presentación. ¡Feliz año escolar! El Mercadito, la primera tienda latina del centro de Georgia, tiene lo que tu familia necesita. Una amplia selección de productos frescos a barrotes. También puedes enviar dinero a tus familiares y amigos. En nuestra carnicería encontrarás la mejor calidad y los cortes a tu estilo. Hablando de tacos mexicanos, los nuestros son los mejores. ¡Venga a saborearlos! Además, contamos con nuestra propia tortillería. Haga su pedido con tiempo para tenerlas listas para su ocasión favorita. El Mercadito está ubicado en el 604 Vineville Street, en la ciudad de Fort Valley, Georgia. Venga a visitarnos o llame al 478-827-0022. Fuimos los primeros en el centro de Georgia y seguimos siendo los mejores. ¡El Mercadito! Cada sábado y domingo, todos los caminos conducen a Smiley's Flea Market La Pulga, donde puedes vender o comprar. En Smiley's hay cientos de vendedores, pues es el flea market más grande de Georgia. Miles de compradores vienen a La Pulga en busca de artículos nuevos y usados a excelentes precios. Smiley's La Pulga abre de 5 de la mañana hasta 5 de la tarde. Si deseas vender, las mesas comienzan desde 10 dólares. Ven y explora qué tienen los vendedores. Tal vez encuentres ese tesoro escondido que estabas buscando. También puedes comprar frutas, vegetales y hasta darte un recorte de cabello. En La Pulga encontrarás gran variedad de comida. Y para los pequeños tenemos un carrusel y bumper cars. Ubicado convenientemente entre Macon y Warner Robins, en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, cuenta con amplio estacionamiento. En Smiley's encontrarás cientos de vendedores, miles de compradores, buscando millones de artículos. Smiley's Flea Market La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia, 478-788-3700. Y recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. Cada semana estas son las noticias, le trae segmentos de interés a la comunidad. Y como estamos casi al principio de clases, Maripili Buenrostro nos trae este interesante video de qué hacer para ir preparando a los estudiantes para el comienzo de clases. El regreso a clases Como buenas madres nos preocupamos por establecer métodos para implementarles rutinas a nuestros hijos. Llegar a tiempo y cumplir con las tareas escolares son las principales metas que tenemos los padres. Pero no te preocupes, la clave para que el regreso a clases no sea tan traumático, te las traemos a continuación. Número 1. Prepárate semanas antes. Compra los útiles escolares apenas si tengas la lista. En algunos colegios nos dan la lista de útiles antes del comienzo de las vacaciones. Número 2. Ve de compras. La excusa perfecta para ir de compras es el regreso a clases. Por lo cual debes adquirir los uniformes pensando que tus hijos van a crecer más rápido de lo que parece. Recuerda adquirir una bonita y cómoda mochila que posean ciertas características. Como por ejemplo, que tenga el tamaño suficiente para almacenar los cuadernos y libros para que sí sean más fácil de llevar. Y por último, que les permita mantener las manos libres a tus hijos. Número 3. Recicla los útiles del año escolar pasado. Revisa los materiales que te quedaron. Es posible que tus hijos hayan gastado de un todo los crayones, borras y cuadernos. Es por ello que recomiendo reciclar las hojas de los cuadernos que no se utilizaron. Y mándalas a empaquetar y así tendrás nuevos cuadernos para el regreso a clases. Número 4. Alístate para el regreso a clases. Durante la temporada vacacional, dejamos que nuestros pequeños se vayan a dormir tarde. Por lo cual te aconsejo que un par de semanas antes de comenzar las clases, te asegures de llevarlos temprano a la cama. Es esencial preparar gradualmente a tus niños al levantarse temprano. Número 5. Crear hábitos. Durante las vacaciones, nuestros hijos comen a la hora que desean. Intenta días antes de volver a clases, establecer horarios habituales de comida. Esto ayudará a tus hijos a que se alimenten correctamente en el colegio. Espero que te sirvan estos 5 consejos. ¡Feliz inicio de clases 2019! Gracias mil por estar en sintonía con estas son las noticias. Y bueno, pues nosotros somos un noticiero que es veraz, confiable, pertinente. Y siempre estamos buscando algo para que aprendamos. Bueno, hay una cosa que la gente a veces tiene confusión. ¿Se dice español o se dice castellano? ¿Será lo mismo? Veamos este segmento de la BBC de Londres donde nos explican si castellano y español son lo mismo. Hemos visto en varios de nuestros vídeos sobre lengua, por no decir que en todos, que en los comentarios se generan muchos debates sobre una cosa. ¿La forma correcta de referirse a nuestro idioma es español o castellano? Nosotros en BBC Mundo alternamos las dos formas para referirnos a lo mismo porque, buenas noticias, las dos son correctas. Pero no podemos negar que en torno al tema hay unas cuantas ambigüedades. Hay quienes llaman castellano a esto que hablo yo y probablemente también muchos de vosotros y muchos lo llaman español. Pero se podría argumentar que no podemos llamar español al castellano porque de hecho en España también se hablan otros idiomas de forma oficial. Todas estas lenguas técnicamente también son españolas. De hecho, el término castellano existe desde mucho antes que el término español. La palabra castellano hace referencia al reino de Castilla en la Edad Media, cuando lo que hoy conocemos como España ni siquiera existía. Para hacer un repaso rápido, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, el latín vulgar empieza a ganarle terreno al latín culto. Cuando llegaron los musulmanes a la península ibérica en el siglo VIII, esta quedó dividida lingüísticamente en dos zonas. En Al-Ándalus se hablaban dialectos del latín mezclados con árabe. Y en los reinos cristianos se hablaban lenguas también derivadas del latín como la castellana, la gallego-portuguesa, la catalana, la asturleonesa o la navarro-aragonesa. Más adelante, sobre todo a partir de los siglos XI y XII, se produjo una campaña de unificación lingüística, sobre todo en los territorios del centro de la península. Y el resultado fue lo que luego se conoció como la lengua española. En el siglo XIII el reino de Castilla empezó a imponerse sobre los demás territorios de la región, por lo que su poder político y militar hizo que su lengua, el castellano, fuera adoptada también como el idioma de esos lugares. Es decir, el castellano se convirtió en lo que podríamos llamar la lengua oficial en esos territorios y todos tenían el deber de conocer la lengua y el derecho de usarla. ¿Y qué pasa en América Latina? Pues depende del país. En algunos es más común decir castellano y en otros español. Desde el momento que los estados americanos independizan, usar el término español siempre aludía a la época de la colonia, a los españoles que se encontraban en América. Entonces ahí empieza el término castellano frente al término español. En el caso de España sucede lo mismo con los nacionalismos catalán, gallego, vasco y con la defensa de las lenguas habladas en esos territorios, el punto de vista político, y se prefiere aludir al término castellano. Sin embargo, en otro contexto, cuando se habla del idioma desde un punto de vista internacional, para oponerlo a otros como el inglés, el francés o el alemán, se suele usar más el término español. Y aunque también hemos notado en los comentarios que muchos de los que nos veis no sois muy fanáticos de la RAE, esta institución estableció en 2011 que español y castellano funcionan como sinónimos para referirse a nuestro idioma. Dinos en los comentarios cómo lo llamas tú, castellano, español y por qué. Y también si quieres que te contemos algo más sobre nuestro idioma. Si te gustó el vídeo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Hola, aquí la abogada Bárbara Vázquez del bufete de abogados de inmigración Vázquez & Servi, invitándolos a que vengan a vernos en nuestro próximo sábado sin cita. Todos los meses ofrecemos un sábado sin cita donde abrimos de 8 a 12 del mediodía y todas nuestras consultas son rebajadas a $75. Los esperamos. Cada sábado y domingo, todos los caminos conducen a Smiley's Flea Market La Pulga, donde puedes vender o comprar. En Smiley's hay cientos de vendedores, pues es el flea market más grande de Georgia. Miles de compradores vienen a La Pulga en busca de artículos nuevos y usados a excelentes precios. Smiley's La Pulga abre de 5 de la mañana hasta 5 de la tarde. Si deseas vender, las mesas comienzan desde $10. Ven y explora qué tienen los vendedores. Tal vez encuentres ese tesoro escondido que estabas buscando. También puedes comprar frutas, vegetales y hasta darte un recorte de cabello. En La Pulga encontrarás gran variedad de comida. Y para los pequeños tenemos un carrusel y bumper cars. Ubicado convenientemente entre Macon y Warner Robins, en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, cuenta con amplio estacionamiento. En Smiley's encontrarás cientos de vendedores, miles de compradores, buscando millones de artículos. Smiley's Flea Market La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. 478-788-3700. Y recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. Gracias a mí por estar en sintonía con estas solas noticias. En estos días de incertidumbre, donde hay muchas redadas, donde hay gente que dice que va a pasar esto, que va a pasar aquello, yo los invito a que siempre visiten lugares como nuestro lugar del internet, o lugares donde usted pueda recibir mucha información que sea veraz y confiable. Lo que es cierto es que esta nueva regla que sacó el presidente de la nación, el señor Donald Trump, de que si usted lleva aquí menos de dos años, lo pueden deportar. O sea, usted debe de tener pruebas de cuánto tiempo lleva en esta nación. Eso es bien importante, aunque no haya habido esta regla, eso es bien importante. Guarde el recibo de luz, teléfono. Guarde sus impuestos que usted ha hecho por años. Eso es prueba de cuánto tiempo usted lleva aquí. Y eso es irrefutable. Ahí está, consta su nombre, consta dónde estaba y consta cuándo comenzó. Así que, si usted no tiene estos papeles, vaya buscándolos y siempre téngalos a mano. También, recuerden, hemos estado hablando sobre hacer cartas poder. Hay diferentes tipos de cartas poderes, no vamos a entrar en eso ahora, pero usted búsquese a un licenciado que le pueda hacer la carta poder, o un notario que sepa lo que está haciendo, ¿ok? Así que, por favor, en estos tiempos de incertidumbre, usted debe estar preparándose antes de que las cosas ocurran. Así que, regresamos luego de estos mensajes. Georgia Power presenta Engaños con Jorge. Los ladrones están en todas partes y hoy están en el vecindario de mi madre. Hola, ma. Jorge, estos señores trabajan para la compañía eléctrica. No, mami, son estafadores. Dicen que van a cortar la electricidad si no les pagas con efectivo o con una tarjeta de débito propagada. ¿Cómo yo voy a saberlo? Georgia Power no hace eso. Zona no tiene un carnet y si no usa uniforme y si su vehículo no tiene la marca de la compañía, entonces es un fraude. No te conviertas en víctima. Visite georgiapower.com barra inclinada scam. Gracias a mí por estar en sintonía con estas zonas noticias. Usted puede ver nuestro noticiero a través del aire en el canal 31.1, que es WMV. Si usted tiene Cox Cable, usted lo puede ver a través del canal 112 de cable. O lo puede ver en Facebook, YouTube, Pinterest, a todos esos lugares. Siempre ponga estas son las noticias Macon y ahí lo va a encontrar. Bueno, la ciudad de Macon tiene uno de los mejores hospitales de niños en todo el estado. Recientemente fue inaugurado toda una nueva facilidad, pero siempre hace falta algo nuevo. Falta comprar algún instrumento, falta contratar a alguien. Hay algo siempre que hace falta. Así que cada año Dairy Queen decide vender blizzards. Y por cada blizzards que venden, ellos donan un dólar al hospital del niño. El año pasado recaudaron 37 mil dólares. ¡Wow! Bueno, pues lo primero que hicieron, vamos a ver la primera parte. Fueron al hospital del niño con 100 blizzards para dárselos a todos los pacientes y sus padres. Entonces, veamos qué ocurrió en el hospital del niño el día previo a la gran venda. ¡Es un día de miracle! Cada año se celebra un evento que es delicioso y a la misma vez ayuda a los niños del hospital del niño. Este evento se llama Miracle Treat Day. Durante el jueves 25 de julio, los restaurantes Dairy Queen participantes colectan un dólar por cada blizzard que venden. Este dinero es donado al hospital del niño para ser usado en muchas de las necesidades que tiene él mismo. El pasado año se colectaron 37 mil dólares. El día antes de la venta en las tiendas, los pacientes que se encuentran en el hospital reciben una visita sorpresa de los empleados de los restaurantes. Ellos vienen con deliciosos blizzards para los pacientes y sus familias. Sobre más de 100 de estos deliciosos helados se repartieron en el hospital. Y muchas otras personas fueron a los Dairy Queen a contribuir con la compra de blizzards. A todos los que contribuyeron preparando, comprando, apoyando al hospital. ¡Mil gracias! Como les indiqué anteriormente, Dairy Queen dedica todo un día a vender blizzards en sus tiendas. En el caso del centro de Georgia, 20 tiendas participan de este evento. Por cada blizzards que venden, un dólar se dona al hospital del niño. Y nos llegamos hasta la ciudad de Grey, donde ahí estaban entusiasmados los muchachos comiendo blizzards. Last year we raised about $37,000. So we have, the Beverly Knott Olsen Children's Hospital has a territory. So we have about 24 Dairy Queens that help us out, that donate money to us. And so with their hard work through the months of June and July, and on Miracle Treat Day, we were able to raise about $37,000 for our, for BKOCH. Some of our Dairy Queens get so excited. It becomes the biggest event for their year, for their store. We have Dairy Queens that are going to have bouncy houses, the radio station, the fire department, the local government that's going to be there. So yes, it's a big deal to them. We have stores that if you go to a local Dairy Queen, you might see balloons all over their walls. Those, those iconic CMN paper balloons. And so, yes, so many of our stores, they are very excited about tomorrow. Children's hospitals in general, across the nation, they struggle with making sure that when a child is with us, that it's not just an average adult looking hospital, we put things in place to help take that fear out of being here with us, to help not just the child, help, you know, with them medically, but also with their mental needs and putting that health care need on their level. So here in the Children's Hospital, we wouldn't have wagons. We wouldn't have playrooms. We wouldn't have this beautiful new space that we have for the Beverly Night Olsen Children's Hospital. Those CMN funds are vital to here at the Beverly Night Olsen Children's Hospital. Histamina. Amiga o enemiga. O amiga enemiga. Un servicio de la revista NIH Medline Plus. ¿Es la histamina el químico más insoportable en el cuerpo? Bueno. De eso está hecha la alergia. Rinitis, alergia a los alimentos, alergia en la piel. La histamina juega un papel importante en todas ellas. Y todas esas condiciones juegan un gran papel en nosotros mismos. En 2015, los datos del CDC mostraron que más del 8% de los adultos tenía rinitis alérgica. Más del 5% de los niños en Estados Unidos tenía alergia a los alimentos. Y por lo menos el 12% de los niños en Estados Unidos tenía alergia en la piel. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos este químico perverso en nuestro cuerpo? Bueno, la histamina es, en general, nuestra amiga. La histamina es una molécula de señalización que envía señales entre células. Le dice al estómago que produzca ácido estomacal. También ayuda a su cerebro a mantenerse despierto. Quizás haya visto estos efectos ilustrados en los medicamentos que bloquean la histamina. Algunos antihistamínicos nos dan sueño. Y otros se usan para tratar la acidez estomacal. La histamina también funciona con nuestro sistema inmunitario. Nos ayuda a protegernos de invasores. Cuando el sistema inmunitario descubre un invasor, unas células llamadas células B producen anticuerpos IgE. Los IgE son como señales de buscado que se extienden a través del cuerpo, advirtiéndoles a otras células del sistema inmunitario a qué invasores buscar. Finalmente, los mastocitos y los vasófilos levantan los IgE y se hacen sensibles a ellos. Cuando se ponen en contacto con el invasor, lanzan histamina y otros químicos antiinflamatorios. Los vasos sanguíneos se vuelven más permeables. Así, los glóbulos blancos y otras sustancias de protección pueden colarse y pelear contra el invasor. Las acciones de la histamina son geniales para protegernos contra parásitos. Pero en la alergia, el sistema inmunitario reacciona de manera exagerada a sustancias inofensivas, no parásitos. Es ahora cuando la histamina se convierte en nuestro enemigo. Alérgenos comunes incluyen maní, polen y caspa de animal. Los vasos sanguíneos permeables causan lagrimeo, congestión nasal e hinchazón en todos lados. La histamina funciona con los nervios que producen picazón. En el caso de la alergia a los alimentos, produce vómitos y diarrea. También hace que los músculos en los pulmones se contraigan, dificultando la respiración. Lo más preocupante es cuando la histamina causa anafilaxis, una reacción grave que puede ser fatal. Las vías respiratorias hinchadas pueden dificultar la respiración y una caída rápida de la presión arterial puede impedir que la sangre llegue a los órganos. Entonces, ¿qué se puede hacer con la histamina? Los antihistamínicos impiden que las células vean a la histamina y pueden tratar la alergia común. Medicamentos como los esteroides pueden calmar los efectos inflamatorios de la alergia. Y la anafilaxia debe ser tratada con una inyección de epinefrina, que abre las vías respiratorias y sube la presión sanguínea. Así que nuestra relación con la histamina es complicada. Hay cosas que podemos mejorar. Los NIH y específicamente el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, NIAID, por sus siglas en inglés, apoyan la investigación sobre la histamina y sus condiciones relacionadas. Se ha hecho un gran adelanto en la comprensión de los desencadenantes de la alergia y el manejo de los síntomas. Y también averiguar por qué la histamina es nuestra amiga-enemiga y actúa como lo hace. Encuentre más investigación y noticias en MedlinePlus, medlineplus.gov, diagonal español. Y oje en nuestra revista NIH MedlinePlus Salud. Y para información sobre NIAID, visite niaid.nih.gov en inglés. Hemos llegado al final de la edición de esta semana de Estas son las noticias. Y claro, hay que darle gracias a las personas que nos auspician. Y recuerde, usted debe de auspiciar a la gente que nos auspicia, porque ellos están preocupados de que usted reciba la información. Así que, gracias mil a Smiles Flea Market, La Pulga, que es nuestro auspiciador principal. Y vamos a tener algo interesante sobre Smiles, pero le dejamos saber la próxima semana sobre eso. Además, guitarras Mexican Grill con excelente comida aquí en la ciudad de Macon. Y los abogados de Vázquez y Servi, que ustedes pueden encontrar su anuncio en frente del periódico. ¿Qué pasa? Y ahí ellos tienen inclusive un número en tiempos de emergencia si alguien está en la cárcel o está siendo cogido por ICE. Así que ellos tienen un número ahí especial. Y también el mercadito, la primera tienda latina del centro de Georgia. Y siguen siendo los mejores. Y si usted va a comprar un auto, pues mire, visite Interestate Auto Sales en la ciudad de Buenos Aires y pregunte por Miguel o por Johnny para que le hagan un buen negocio. Regresando a la escuela, sí tenía miedo. No sabía si iba a poder hacerlo. Una de las maestras que está ahí es la señora Garaceli. Ella siempre tomaba su tiempo ayudándome a mí. El 50% es entrando por la puerta. El otro 50% es haciendo el trabajo. Nunca es muy tarde para obtenerlo. Encuentra clases gratis para adultos cerca de ti en completatudiploma.org Bueno, ha sido un placer para mí trabajar para todos ustedes. Esperamos que la información que le hemos traído haya sido valiosa e importante y que usted haya aprendido, se haya sonreído o que sencillamente la haya pasado bien. Así que muchas gracias. Desde Macon, Georgia les habló Moisés Vélez. Para estas son las noticias, el noticiero que es veraz, confiable y pertinente. Este programa les llegó como una cortesía de Smiley's Flea Market La Pulga, donde puedes comprar o vender cada sábado y domingo. Agradecemos su sintonía y nos vemos la próxima semana en una edición más de Estas son las noticias. Agradecemos su sintonía y nos vemos la próxima semana en una edición más de Estas son las noticias. Gracias. Gracias.